Sánchez nos va a convertir, como no consigamos democráticamente vencerle en las urnas, ha convertido a España en algo muy siniestro. Por suerte hay muchos millones de españoles que no lo van a permitir. ¿Cómo sonarían estas palabras realizadas desde la mesa de lectores españoles? Sánchez nos va a convertir, como no consigamos democráticamente vencerle en las urnas, ha convertido a España en algo muy siniestro. Por suerte hay muchos millones de españoles que no lo van a permitir.